Te encontré de pronto pagando por las redes Yo no esperaba nada pero hicimos conexión Tu sonrisa linda me burlaba la mirada Me hizo perder vergüenza y el match se sucedió Y comenzaron horas de canciones y memes Hasta pusimos fecha para nuestra reunión Ya no faltaba nada para vernos frente a frente Hasta que de repente mi celu vibró Y yo llevaba horas preparando nuestro encuentro Me cambié dos veces la camisa y el pantalón Yo no soy de eso que se ilusiona fácil Pero contigo la cosa cambió Treinta minutos luego de salir de mi casa Dos micros a cuestas y una combinación Y que no llego nos vemos otro día Y en el bolsillo perro Condé mi corazón Dos semanas luego de tan traumante evento Me escribí de largo para pedirme perdón Que había llegado de improviso a tu casa Un sobrino primo de tu abuelo regaló Y pusimos fecha a este nuevo encuentro Me prometí de decirme que no me ibas a fallar Te he presentado en la banca que dijimos Pero no llegaste nunca al parque forestal Como pudiste tú jugar así conmigo Puse toda mi fe que ibas a llegar Yo había aterrizado y eso que no veo Hasta apetito Angel le pedí una señal Y por más que trato de sacarlo de lo del río Mantenerlo vivo y con mucha emoción En mi bolsillo perro Triste y aburrido En mi bolsillo perro Sangrando y dormido En mi bolsillo perro Está mi corazón Hablando de chulo perro Pate lo más grande No hay problema